Ay, aquí llegó un cantador sabanero 100% humilde y trabajador Criollito de nacimiento Me formé allá en mi llanura En esa sabana adentro Bregando con el ganado Y con caballos violentos Aprendí desde muy niño A hacer llanero completo Y cómo no lo iba a hacer Si mi padre era un maestro Él me enseñó tantas cosas Costumbres y reglamentos Y a ejercer cada función Sobre el punto más correcto Las tradiciones del llano Siempre las llevo muy dentro Como leer las cabañuelas Para conocer el tiempo Porque si esto no se hacía No tenía conocimiento Cómo iba a estar el verano O el invierno por supuesto La cruz de mayo también Era como un amuleto Para alejar al maligno O algún espíritu inquieto Y para la semana santa Se vivían gratos momentos Jugando trompo y zaranda Todo el mundo era contento A saludar a nuestros padres A saludar a nuestros padres Se hacían con mucho respeto Con una rodilla en tierra Demostrando un gran afecto Cuando nos daban consejos Teníamos que estar atentos Si alguno se enfermaba Saber trucos y secretos Con los remedios caseros Si no había medicamentos Los conjuros y oraciones Eran un gran complemento Para matarle los gusanos A un becerro a campo abierto Estas son reglas del llano Lo digo con argumento Yo sé picar una soga También hilar un cabresto Y al pie de un arpa cantando Me han visto echando los restos Quiero que sepan señores De lo que digo no es cuento Porque esto me lo enseñó Mi padre aunque ya está muerto Por él pido una plegaria Que en paz descansen sus restos Este joropo se lo dedico Con todo amor A mi hermanito Gildardo Allá en Villavicencio Arpa Mariotineo ¡Járela, járela! ¡Vámonos! 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 Que ahora es que tengo talento Pa' cantarle a mi llanura Con amor y sentimiento Porque allí tengo impregnado Todo el valor por lo nuestro Yo no me creo un llanerazo Pero lo vivo y lo siento Si aquí en mis venas Perdura sangre por nuestros ancestros Por ello soy lo que soy Un hombre de fundamento Un luchador incansable Por varios departamentos Defendiendo la cultura Como un agradecimiento Y a los que han ido dejando El folclor en movimiento Aunque esta es una tarea Con penas y sufrimiento Con penas y sufrimiento Pero como hijo del llano Hoy grito a los cuatro vientos Que la cultura llanera Vale más que un documento Y el joropo de mi tierra Seguirá siendo el ejemplo Pero fíjense que en mi país Logro un reconocimiento Pero no descansaré Hasta no verlo en el centro Pero en el centro del mundo Anclado como un monumento Ojalá todos los criollos Nos mantengamos despiertos Pa' dejar nuestro joropo Sonando en el firmamento En la voz de otros artistas Que lo hagan con buen acento Y así se logra escuchar Por allá hasta en los desiertos Ella no me vio crecer Dios me dio el entendimiento Y el don para componer Verso con el pensamiento Puente arimena de mi alma Soy tu hijo y te lo agradezco Para todos los llaneros Traigo este joropo fresco Un saludo para todos Me perdonan el dialecto Un llanero como yo También tengo mi defecto Porque como ser humano No soy un hombre perfecto Gracias Padre Celestial Por darme vida y talento Y una promesa pa'l llano Que aquí Le doy cumplimiento